¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado al taladro portátil, el talado de baterías. En concreto, es el segundo vídeo que dedico a este tema. En el vídeo anterior ya os expliqué cómo realizar la modificación al taladro para poder enchufar el mismo a una batería pequeña, una batería de coche, de moto, de panel alarma, una batería que tengamos. Y nada, prometí que haría una segunda parte, un segundo vídeo dedicado a hacer un alimentador enchufado a la corriente eléctrica para poder alimentar el talado de baterías de 14,4 voltios. Es en este caso. Lo que voy a explicar sirve para talados de 12 voltios y de hasta 14,4, para 15 ya sería un poquito justo, pero bueno, intentaré para algún otro vídeo hacer algún tipo de alimentador para talados de baterías de voltaje inferior a 12 voltios, para talados que van con baterías de 9 voltios. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Lo dicho, vamos a hacer un alimentador para funcionar a 12 voltios. El material que necesitamos es una reactancia, un transformador de los utilizados para focos halógenos de 12 voltios. Este en concreto tiene entrada de 230 voltios, salida de 11,5 a 3,95 amperios. El amperaje es súper importante en este tipo de modificación, ya que si tenemos un transformador de los clásicos, de los de electrónica, que proporciona una intensidad muy baja, no nos va a servir para esta modificación. Necesitamos un transformador que suministre intensidad suficiente de salida. 3, 4, 5 amperios sería lo suyo. Estos, utilizados por los focos halógenos, ideales para el tema. Necesitamos un trazo, unos conectores Faston, tanto para los cableados como para el cableado del taladro. Un par de cablecillos, ya los tengo preparados, con dos conectores. Un cable de alimentación de red reciclado de cualquier otro aparato que tengáis. Un tablero para sujetar todo el conjunto. Yo no lo voy a sujetar inicialmente, pero bueno, usaríamos un tablero para sujetar el conjunto. Un puente de diodos. De todos los componentes que os estoy detallando, de los más importantes, por ejemplo, del puente de diodos, ya he realizado vídeos anteriores. De todo lo que he considerado que puede ser bienes, os pongo el link abajo de los vídeos que ya he realizado y que es interesante que visitéis. Del puente de diodos, ya digo, tengo vídeos anteriores. Y un condensador al que ya previamente le he soldado dos cablecitos. El condensador es de 25 voltios, 3300 microfaradios. Os vale un condensador de 1.000 microfaradios, de 2.200, 4.700, lo que tengáis. No es un tema crítico, un condensador refiltrado no sirve. Pues nada, vamos a proceder a hacer el paso a paso de cómo lo montaríamos. Importante, de todo el conjunto, lo suyo sería sacar luego una borna de conexión para poder realizar la conexión con el taladro. Yo para no alargar el vídeo, ese tema, como ya es directamente salida desde el puente, se puede hacer con una clima de conexión o con cualquier otra historia, lo voy a obviar, voy a conectar directamente el taladro al puente de diodos y vais a ver cómo quedaría. Lo dicho, luego ya es tema de entretenerse un poquito más y hacer un diseño un poco más elaborado que el que yo voy a hacer ahora. El de ahora es una base genérica para que veáis cómo se hace. Pues nada, cogeríamos nuestro transformador, lo sujetaríamos al tablero, que sería lo suyo, y lo que haríamos sería conectarle el cable de alimentación de corriente eléctrica. Ahora, conectamos nuestro cable, que luego a posteriori lo enchufaremos, conectamos los dos cables de entrada de 230 voltios. El cable de toma de tierra no lo voy a enchufar en este caso, ya que solamente estoy haciendo un montaje de pruebas. Si fuese ya a ser un montaje definitivo, sí que es aconsejable enchufar el cable de toma de tierra. Lo conectaríamos aquí al tornillo que tiene el transformador en uno de los laterales. Ahí le tendremos alimentado nuestro transformador a 220 voltios. Si conectáramos alimentación y midiéramos, veríamos que tiene los 12-13 voltios de salida de corriente alterna. Ojo, le estamos metiendo corriente alterna y estamos sacando corriente alterna. Por lo tanto, no sirve para enchufar directamente un taladro. Esa corriente alterna la tenemos que convertir. Este mismo montaje, para los que seguís mis vídeos, si los miráis asiguamente, habréis visto que ya he realizado un montaje prácticamente igual a este, gemelo a este. Y es el de construir un cargador de baterías sencillo con un transformador adógeno. Pues ya digo, es el mismo montaje. Os pongo el link abajo por si lo queréis ver también. Colocamos el primer cable y vamos a conectar el puente de diodos. El puente de diodos os tenéis que fijar que, según el tipo de puente que utilicéis, lleva unas serigrafías que indican una onda alterna, como tenemos aquí y como tenemos aquí, en los dos puntos cruzados, es la entrada desde el transformador. Y los puntos de salida, positivo y negativo, también cruzados, es el positivo y el negativo rectificado. Por lo tanto, buscamos el primer punto de alterna, que sería este de aquí. Conectamos nuestro puente de diodos. También podemos soldar el mismo con unos cables. Lo que pasa es que lo voy a poner con conectores Faston, ya que lo suelo utilizar para diferentes montajes, para temas didácticos. Por lo tanto, no me interesa soldarlo, sino colocarlo con unas conexiones que sean fáciles de poder montar y poder quitar. Cercaremos un poquito más. Y lo que os comentaba de los cables cruzados del puente de diodos. Si tenemos alterna ahí, la otra alterna está marcada, pero la tendremos en el punto cruzado. Ahí la tendríamos conectado. Ya tenemos la mitad de nuestro montaje. Y ahora ya vamos a conectar la salida de alimentación. Lo suyo sería sacarle dos cablecitos, una clema de conexión aquí y colocarlo aquí aparte. Pero bueno, por no alargar el vídeo, sencillamente lo que voy a hacer es identificamos cuál es el terminal positivo, que será este de aquí, está marcado. Y conectamos el positivo de nuestro condensador. Voy a dejarlo sencillamente pasado y doblado hacia arriba, que ahora cuando conectemos el fastón quedará prensado. Colocamos el negativo y lo mismo. Ahora al colocar nuestro conector fastón quedará también prensado. El condensador lo sujetaríamos aquí en la madera con un ángulo. El puente de diodo es lo mismo, lo atornillaríamos a la madera y con esto ya tenemos a punto para poder conectar nuestro taladro. Voy a enchufar alimentación eléctrica y vamos a medir qué es lo que tenemos. Colocamos nuestro polímetro en la escala de voltios en corriente continua. La escala por encima de 12, la de 20, nos serviría. Y mediremos. Si medimos positivo y negativo. El condensador está fallando ligeramente. Voy a volver a desconectar, ya que se ha movido uno de los cableados. Ahí lo tenemos. Volvemos a conectar y ya no chisparrotea como estaba haciendo. Tenemos positivo. Tras un pequeño accidente que inicialmente iba a recortar del vídeo, pero bueno, considero que puede ser interesante, he conectado, erróneamente, he conectado al revés el condensador. Por lo tanto, el mismo se ha sobrecalentado, de ahí las chispas que aparecían inicialmente, el mismo ha sacado una pequeña cantidad de humo y se ha rajado sacando el líquido que lleva en el interior. Inicialmente parecía que era un problema del puente de diodos, pero el problema ha sido mío de observación o visualización del puente de diodos, ya que debido al estaño que tienen los terminales, no me he fijado que el terminal de este lateral no es positivo, sino que realmente es el terminal negativo, siendo el positivo el del otro lado. Bueno, ya digo, ha sido un fallo mío de observación de la placa, os pido disculpas y nada, voy a cambiar el condensador, voy a soldar otro en su lugar y volveremos a realizar las mediciones. Quito los cablecitos, retiramos el condensador averiado, vamos a soldar los cables a otro condensador de las mismas características del de antes, 3300 mF. Y volveremos a realizar la medición, mejor dicho, la empezaremos. Limpiapuntas del soldador es una idea de mi amigo y colaborador en algunos vídeos, Manolo Romero, os pongo el link, por si os interesa, a uno de sus vídeos, donde explica cómo hacerlo y la verdad es que va muy bien. Gracias Manolo por la idea que nos aportaste a todos. Pues nada, ya tenemos ahí la punta de nuestro soldador limpia, tenemos los dos contactos ya soldados, retiramos el soldador y continuamos con el montaje. Colocamos, ahora sí, negativo donde corresponde, colocamos positivo y procederemos a medir el voltaje de salida del transformador. Por supuesto que el montaje está desconectado a la alimentación, como os podéis imaginar. Como he comentado ya antes, o si no lo he comentado, que lo tengáis claro. Si no, no estaría toqueteando los cables tan libremente. Pues nada, ahí le tenemos. Lo dicho, lo suyo sería colocar una clima de conexión, o sea, dos terminales Faston y sacar una conexión a este extremo, pero bueno, por no alargar excesivamente el vídeo, os lo voy a mostrar de esta manera. Lo volvemos a asegurar, negativo con negativo, está todo correcto, volvemos a coger nuestro voltímetro y vamos a comprobar el voltaje de salida del conjunto. Voltaje de salida inicialmente es de 18,34 voltios, pero esa es una tensión de flotación, sin carga. Vamos a aplicarle ahora una carga y veremos realmente en qué se quedan esos 18,34. Conectaremos nuestro taladro, desconectamos alimentación, un momento, conectamos los terminales del taladro. Ojo, como os expliqué en el vídeo anterior, os lo indiqué. Súper importante que no confundáis positivo y negativo, que no los invirtáis, ya que quemaréis el mecanismo de reducción de velocidad del taladro. Quemaréis la parte electrónica del taladro y tendréis que tirarlo. Súper importante no equivocaros con positivo y negativo. Pues nada, ya tenemos a punto, conectamos, y como podéis ver, nuestro taladro funcionando con el alimentador de 12 voltios. Vamos a ver en qué voltaje nos queda el conjunto definitivo. A ver si consigo poder conectar las puntas de prueba. Ya va a ser complicado porque espacio no queda. Ahí he conseguido conectar, que lo veamos, 18,48. En el momento de pedirle carga al conjunto, la tensión se queda en 14,25 voltios. Aproximadamente la misma tensión que suministraría el conjunto de baterías que alimentaba el taladro. El taladro es de 14,4. Por lo tanto, para todos los que me habéis pedido en diferentes ocasiones que realiza un alimentador para un taladro de los de batería, un alimentador enchufado a red de léctalca. Ya veis que con una serie de componentes y de forma bastante sencilla se puede hacer el montaje del mismo. Necesitamos solamente un transformador. Los de focos halógenos son ideales por la intensidad que suministran los mismos. Si tenéis que comprar un transformador en la tienda de electrónica se os va a encarecer bastante más. Un condensador, cualquiera de 3.300, 2.200, 1.000 microfaradios os puede servir. Un puente de diodos, que puede ser tanto este encapsulado, os pongo abajo el link, como cualquier otro tipo de encapsulado, como 4 diodos formando un puente, nos pueden servir. Y un tablero o una caja donde colocar todo el conjunto. Tal como veis, un montaje relativamente sencillo y que puede dar una segunda vida útil a un taladro que tengamos ya descartado el mismo por avería de su pack de baterías. Una segunda vida útil para un taladro. Bueno, pues nada, espero realizar algún vídeo más sobre esta serie. Quiero investigar un poco cómo reducir el voltaje de 12 voltios de manera efectiva. Dejarlo en 9, para algún comentario que me habéis hecho, sobre talados de baterías de 9 voltios. Como lo haríamos, el problema nos viene cuando tenemos un talado de 18 voltios, que ahí ya, con seguir transformadores, ya es muchísimo más complicado y ya encarece bastante. Pero nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que no sea el último vídeo de esta serie dedicada al taladro, ya que tengo idea de hacer una o dos cosas más, que espero que funcionen. Ya las veréis próximamente, si he tenido éxito con ellas. Y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos. ¡Ahora es para tú mismo!